El gobierno español ha aprobado una nueva ley de memoria democrática que avanza en el reconocimiento y persecución de los crímenes del franquismo. Entre otras cosas, establece como política de Estado la búsqueda y exhumación de los desaparecidos durante la guerra civil y la dictadura. ¿Qué significa la memoria histórica en España? ¿Qué significa en Argentina y en otros países de América Latina? ¿Vamos a hablarte hoy de eso que Casado llamaba las guerras del abuelo o vamos a hablar de las batallas culturales e ideológicas del presente? Pareciera como si la memoria histórica aludiera solamente al derecho de las familias de los represaliados por el franquismo a poder recuperar sus cuerpos y darles una sepultura digna mientras la derecha y la ultraderecha gritan ETA, 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 como si reconocer a las víctimas del franquismo fuera a menospreciar a las víctimas de ETA. Pero fíjense que el problema de la memoria histórica no va solo de eso. La memoria no es solo justicia simbólica para las víctimas. La memoria determina la imagen que un país tiene de sí mismo y cómo se proyecta hacia el futuro. Y eso tiene una importancia política crucial. El otro día, en El Salto, a propósito del Ferreras Gate, Raúl Sánchez Cedillo decía Si algo me recuerdan las voces omnipresentes de Villarejo y sus secuaces, mandos policiales, periodistas, políticos, es a una España invariante, que se remonta como mínimo a la restauración canovista. Lo vallinclanesco no ha cambiado. La idea y la práctica patrimoniales del Estado español no ha hecho más que aumentar, salvo el paréntesis de la Segunda República y luego de la transición, con el inevitable reparto patrimonial, desigual e inestable, que estructura el régimen autonómico del Estado siempre en crisis. Son las voces chavacanas, zafias, soeces, sórdidas, confiadas, que en cada una de sus inflexiones, timbres, dejes, estilos e ideolectos, condensan cientos de miles de páginas sobre la naturaleza de la forma Estado española. Villarejo es ya, pero lo será más con el tiempo, un signo condensador, un epítome de una democracia concedida, garantista los lunes pero autoritaria el resto de la semana, modernizadora a todas horas, pero fundada en el privilegio de clase y religioso en la educación, que no superó nunca el impacto del neoliberalismo sobre el sistema de pesos y contrapesos que hubiera podido servir para estirar una interpretación más progresiva de la Constitución. En esa medida, y a fortiori, la figura de Villarejo es la prueba de cargo contra la ilusión eurocomunista y socialdemócrata de una interpretación garantista, laborista y socializante de la Carta Magna. Casi nada. En esta reflexión de Raúl hay un discurso memorialista de enorme importancia para entender el presente. La memoria histórica es, como decía antes que nada, la imagen que un país tiene de sí mismo y aquí Raúl no ha dejado ni un gato sin su cascabel. Esa España llena de continuidades oligárquicas que describe se sostiene, de hecho, sobre un discurso memorialista que pone el foco en las gestas imperiales y deportivas al tiempo que oculta los crímenes de las élites y presenta los conflictos como males de una suerte de personalidad apasionada española. Y la fuente principal de ese discurso memorialista, socialconformista, que como mucho concede que los nietos puedan dar sepultura a los abuelos asesinados, no son los historiadores ni los escritores. Es el partido columnista, cuyos miembros te repiten hoy eso de Sin Ferreras la Sexta sería aún peor. Y ayer te decían, menos mal que la OTAN defiende la democracia. Vota PSOE o incluso PP para parar a Vox. Viva el consenso, abajo la crispación. Martín Villa, al fin y al cabo, es un hombre de Estado. El rey Juan Carlos, al fin y al cabo y a pesar de todo, hizo mucho por España. O incluso te dicen, yo corrí delante de los grises. Pero si los grises, coletas, corrieron más que tu padre y le detuvieron, es que algo habría hecho tu padre. Hoy, 18 de julio, hablamos de memoria histórica, de ideología y de futuro. Bienvenidas y bienvenidos a La Base. La Base, de lunes a jueves, en público. Bueno, hoy en La Base hablamos de memoria histórica en España y en América Latina. Sara nos va a explicar las claves de la ley de memoria que se acaba de aprobar. ¿Qué tal, compañera? ¿Qué tal, Pablo? Ahora vamos conmigo. Manu Levín describirá hoy en Titulares al Banquillo cómo ha sido recibida esta ley por los diferentes sectores mediáticos. ¿Qué es lo que dicen los digitales de izquierdas? Que es el único poder mediático que tiene la izquierda. ¿Qué es lo que dice la progresía mediática? ¿Y qué es lo que dice la derecha? ¿Qué tal, compañero? ¿Qué tal? Luego os contaré. Inafino Genova nos va a hablar de uno de los países de referencia a nivel mundial en políticas de memoria, que es Argentina, donde existe una legislación y unos hechos de Estado mucho más avanzados que en España. ¿Qué tal, compañera? ¿Qué tal, Pablo? Vamos a contar hoy con Emilio Silva, sociólogo, periodista, uno de los activistas más conocidos en la lucha por la recuperación de la memoria histórica. También contamos en nuestra mesa de análisis con Jonathan Martínez, desde el País Vasco. ¿Qué tal, compañero? ¿Qué tal, Arracha el León? Y para terminar, contaremos en Dato Mata Relato con Julián Macías, que nos explicará cómo se ha vivido todo esto en las redes sociales. Así que, José, Lolo, arrancamos. Arracha el León, Sara, Egunón, en América Latina. ¿Qué tal, Pablo? El pasado jueves el Congreso aprobó la Ley de Memoria Democrática con el respaldo del PSOE, Unidas Podemos, PNV, Bildu, PDCAT, Más País Compromís y Coalición Canaria. En contra han votado el PP, Vox, Ciudadanos, Junts y la CUP. Mientras que Esquerra Republicana y el Venegas han abstenido porque, aunque aprecian avances, les sigue pareciendo insuficiente. La norma continuará ahora su tramitación en el Senado y está previsto que se apruebe definitivamente a la vuelta de verano. ¿Qué avances más significativos contiene esta ley, Sara? Bueno, en primer lugar, se condena y se repudia el golpe de Estado militar de 1936, también la dictadura franquista y se declara su ilegalidad. En segundo lugar, se declara la anulidad de cualquier condena por causas ideológicas durante la dictadura. Bueno, de este modo quedarían anuladas las sanciones y condenas que seguían vigentes a pesar de ser obla de un régimen ilegal. La ley también establece el derecho de las víctimas a conocer lo sucedido, a localizar e identificar a las personas desaparecidas y exhumar y dar sepultura digna con fondos públicos, esta parte es importante, a los restos mortales. Bueno, claro, este es un punto que ya aparecía en un informe de la Organización de las Naciones Unidas en 2017. En concreto, este informe de la ONU decía entonces que resultaba preocupante que los familiares de las víctimas del franquismo en España quedaran a su suerte sin ningún tipo de ayuda pública para poder investigar los crímenes del franquismo. Este abandono por parte del Estado a las víctimas se ha traducido en cosas tan impensables en otros países democráticos como que los familiares y asociaciones de víctimas tuvieran que poner en marcha crowdfundings para financiar exhumaciones. Sí, otro punto importante de esta ley es que reconoce el derecho de las víctimas que fueron obligadas a realizar trabajos forzosos o a aquellas a las que se les incautaron bienes a recibir reparaciones económicas. Esta es una cuestión importante en cualquier política de memoria. La reparación económica de las víctimas de trabajos forzados por parte del Estado podríamos decir que es un primer paso, pero pienso que no se podría quedar en eso. Está probado que empresas como HL utilizaron fuerza de trabajo esclava e hicieron grandes beneficios gracias al trabajo de esclavos, de republicanos, encarcelados por el franquismo. Bueno, las reparaciones no deberían venir solamente por parte del Estado sino como ha ocurrido en otros países como Alemania, también por parte de las empresas que se enriquecieron de manera ilegítima utilizando a prisioneros demócratas trabajando sin cobrar. Sí, lo que ocurre es que muchas veces el relato de la guerra civil omite una dimensión fundamental que es la cuestión de clase. Sin embargo, preservar el patrimonio de las élites era uno de los objetivos principales de la guerra civil y esto es algo que tenía muy claro Francisco Franco. En un discurso del 20 de agosto de 1942 dijo «Nuestra cruzada es la única lucha en que los ricos que fueron a la guerra salieron aún más ricos». Esta dimensión de clase del franquismo fue además también inteligentemente retratada por Manuel Vázquez Montalbán en su autobiografía del general Franco donde explica muy bien el rol que tuvo el régimen franquista en la reproducción de las élites. Quiero leer un fragmento muy breve en el que Montalbán imagina un discurso de Franco. Yo era consciente de que un nuevo régimen, nuevo de planta como el nuestro presentado como un régimen milenario por mis propagandistas necesita un sector del capital nuevo e incondicional precisamente ligado el que sea nuevo con que sea incondicional. Por una parte así se premia a colaboradores y por otra se les liga a la suerte de la nueva situación política actuando como grupos de presión. Esto es muy interesante porque muchas veces en los relatos hegemónicos se ha tratado de presentar la guerra civil española como una suerte de enfrentamiento fraticida algo a lo que estarían condenados los españoles por su personalidad, por el ardor en su sangre algo que el duelo a garrotazos de Goya vendría a expresar cuando toda la evidencia historiográfica e incluso arqueológica revela que la guerra civil española fue ante todo una guerra de clase. Sí, precisamente sobre esto que comentas de las evidencias arqueológicas es algo que explica uno de los máximos representantes de la arqueología contemporánea Alfredo González Ruibal en su cuenta de Twitter que desde aquí recomendamos seguir que es guerra en la uni. Según los informes forenses la talla media de las víctimas masculinas republicanas rondaba los 162 centímetros, mientras que la estatura media durante ese mismo periodo en España era de 165 centímetros, es decir, 3 centímetros más que el de las víctimas republicanas. Es muy llamativo en estos estudios arqueológicos que también estudian los objetos que tenían las víctimas de uno y otro lado y que revelan claramente una composición de clase igual que las enfermedades profesionales, que la arqueología y el estudio forense permite determinar que efectivamente hasta algo como eso confirman el carácter de clase de la guerra civil española. ¿Qué más elementos de la ley te gustaría destacar? Bueno, la ley también prevé imponer sanciones para forzar la retirada de simbología franquista, prohibir la exaltación del golpe y de la dictadura y acabar con las fundaciones que hagan apología del franquismo. Bueno, esto no es una novedad. En otros países poco sospechosos de haber tenido gobiernos de izquierdas como Alemania, el propio Código Penal tipifica desde el año 2005 la exaltación del nazismo como una de las formas del delito de incitación al odio racial y contempla penas de cárcel, como es normal. Sí, la diferencia entre España y Alemania es clara, mientras que en Alemania el régimen nazi fue derrotado, aunque habría que ver también los vínculos entre sectores de la oligarquía, anteriormente nazi y su reconversión en demócratas. Esto es algo que recuerda Henry Paul en su novela Opiniones de un payaso y que también ha analizado el periodista Rafael Poc. En España, tras la transición, no se produjo ningún tipo de depuración en el Estado. Los mandos policiales, los mandos militares y las élites judiciales franquistas pasaron de la noche a la mañana, como si no hubiera pasado nada, a ser parte del nuevo sistema democrático. Y de aquellos polvos, estos lodos. Y otro punto de la ley es la retirada de distinciones y retribuciones a cargos del régimen franquista. Esto en teoría impediría que personajes repugnantes como Billy el Niño, que recibió honores policiales y condecoraciones e incluso un extra en su pensión, como agradecimiento a ser uno de los torturadores más famosos de este país, puedan seguir disfrutando de beneficios y de reconocimientos de Estado. Sí, por otro lado, gracias a esta ley se establecerá también una red de lugares de memoria democrática. En concreto, se recuperará y resignificará el Valle de los Caídos y se creará un centro de memoria democrática que cuente con la participación de movimientos sociales. Uno de los lugares propuestos son los terrenos donde se ubicaba la cárcel de Carabanchel. La cárcel de Carabanchel es mítica porque fue una de las cárceles, digamos, que tuvo más prisioneros políticos demócratas durante los años de la dictadura. Ahí estuvo mi padre. Y esta ley supone también un avance en la memoria democrática con perspectiva de género, ya que reconoce la violencia específica que ejerció el franquismo sobre las mujeres y el colectivo LGTBI. Y, por último, se reconoce también a las víctimas del terrorismo de extrema derecha durante la transición. Estos crímenes fueron cometidos gracias precisamente a los vínculos de la extrema derecha con sectores del Estado. Bueno, de hecho, la violencia de ultraderecha ni mucho menos cesó tras la muerte de Franco. Según una investigación de una historiadora francesa, de Sophie Babi, la transición en España fue cualquier cosa menos pacífica. 67 personas murieron a manos de grupos de extrema derecha y hubo 178 muertos más de lo que se denomina violencias de Estado. Algunos ejemplos fueron el asesinato de Yolanda González o la matanza de los abogados de Atocha. Muchas gracias a ti. Esta orden del BOE es la concesión de la medalla de plata al mérito policial a Antonio Zález Pacheco. Lo digo porque alguna persona... Es para que te explique, para que tenga la oportunidad... Mis oportunidades me las busco yo. Bueno, perdón usted a mí. Lo que me está pasando con usted no me ha pasado en mi vida. ¿Por qué? Porque no... Bueno, perdón. También lo están tomando ustedes para que salga. Si quiere que déjame grabar, déjame grabar. No, no, claro. Es que ya estamos en un punto hombre. Tremendo. Martín Villa. ¿Qué tal, Manu? Muy bien. Mete cabecera, Lolo. Titulares al banquillo. Vamos a ver, lo adelantabas antes al principio, cómo se posicionan ante esta nueva ley de memoria democrática los distintos bloques mediáticos en función de su línea editorial. Porque creo que ese ejercicio sirve para entender un poco mejor lo que supone esta ley. En digitales y medios de izquierda, el marco principal es, esto supone un avance, pero se dejan muchas cosas por hacer. Os dejo, os leo tres ejemplos. Titular de la marea, avances y lagunas de la nueva ley de memoria 15 años después. Titular del NAIS, luces y sombras para las asociaciones memorialistas respecto a la nueva ley de memoria. Titular de la cafetera, la ley de memoria utiliza 142 veces la palabra víctima y cero veces verdugo. Bueno, lo que queda bastante claro es que en los medios de izquierdas se valoran los avances de la ley, pero se le ponen algunos peros y se considera insuficiente. ¿La progresía mediática qué dice? Pues la progresía de la órbita del PSOE defiende la ley, en especial frente a los argumentos de la derecha que veremos a continuación. Dos ejemplos. Cadena SER. El gobierno saca adelante la ley de memoria democrática con la derecha en contra e insistiendo en el argumento de ETA. Editorial del país de hace unos días. Una memoria democrática más inclusiva y plural. El gobierno incorpora sensibilidades distintas en una ley que procura neutralizar el olvido y sanar viejas heridas. Bueno, mientras que los medios de izquierdas dicen que la ley ok, pero que tendría que tener más avances, Prisa a tope con la ley. Sí, y en el caso del grupo Prisa, que viene con estos dos titulares que os he leído, yo creo que no es una cuestión menor, porque sirve para entender cómo está posicionado actualmente ese grupo de comunicación a raíz de que Sánchez haya hecho con el poder dentro del PSOE, teniendo en cuenta que en ese partido hay otras voces, digamos las de la vieja guardia, que públicamente se están expresando en absoluta coincidencia con la derecha en este asunto, como veremos a continuación. Y eso que esta ley, como decían los titulares de medios de izquierdas que os leí antes, tampoco es que llegue tan lejos. Pero veamos primero qué dice la derecha mediática. El marco principal que trata de construir la derecha, lo adelantaba antes el titular de la SER, consiste en introducir el significante ETA en la discusión, subrayando el hecho de que Bildu ha apoyado la ley y argumentando que es una ofensa para las víctimas de ETA porque se centran las víctimas del franquismo y de la transición. Os leo tres titulares. Onda Cero, el gobierno aprueba la polémica ley de memoria histórica por el pacto con Bildu. La Voz de Galicia, el Congreso aprueba la ley de memoria democrática que el PSOE pactó con Bildu. El Español, Zapatero asegura que la ley de memoria pactada con Bildu perfecciona España. Todos, digamos, subrayan Bildu, Bildu, Bildu en todos los titulares. Y vamos a escuchar cómo lo cuenta la COPE y Telemadrid. La ley de memoria democrática que saca el PSOE adelante con el apaño de Bildu, lo cual es un esperpento. Es decir, los cómplices de los asesinos que en los últimos años del franquismo, después en la transición, ya está bien entrada la democracia, como quieran entenderla, a donde quieran poner el límite de la democracia toda esta chusma, que la banda de asesinos sea ahora mismo la que da aquí los carnets de demócratas y los que reescriben la historia de España. La aprobación de la ley de memoria democrática está provocando la indignación y el rechazo casi unánime de las víctimas del terrorismo por el pacto de Sánchez con Bildu y por el contenido de la propia ley que no cita ni una sola vez el terrorismo. Hemos hablado en primera persona con una víctima de ETA, José María Mújica, nos cuenta cómo está viviendo esta ley y los pactos del gobierno. José María Mújica asiste con dolor y estupor a la aprobación de la ley de memoria democrática. Con la legitimidad del dolor sufrido, califica la ley de debileza. Como víctima expresa su absoluta repulsa a la ley y entiende que no soluciona nada, más bien crea conflictos y discordia entre los españoles. Ni una sola vez menciono la palabra terrorismo. Pactar con Bildu envilece a quien lo hace, en este caso al gobierno y al Partido Socialista. Bueno, esta basura informativa es básicamente el diseño estratégico de los actores políticos mediáticos fundamentales. Habéis visto la radio de los obispos y habéis visto la televisión de ultraderecha, Telemadrid, que es un instrumento político de la señora Ayuso y lo mismo los periódicos de derechas y de ultraderecha. Aquí es muy importante que entendáis que los actores mediáticos son los actores políticos principales y que en este caso han decidido ir contra la ley de memoria democrática utilizando el significante ETA. Esto es muy llamativo porque en España existe una legislación que protege a las víctimas de ETA, que la reconoce. Incluso existen delitos en el Código Penal específicos para proteger a las víctimas de ETA, como el de humillación a las víctimas y el de enaltecimiento del terrorismo, que luego en su aplicación se ha usado para enviar a la cárcel a tuiteros y a raperos. Mientras que en lo que respecta a las víctimas del franquismo lo que ha habido históricamente es un desprecio institucional. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Para que entendáis el razonamiento. Pues básicamente que estas televisiones y estos periódicos son televisiones, radios y periódicos franquistas. Que como les molesta esta ley, porque en realidad a ellos les parece que en España no ha habido víctimas de la dictadura ni ha habido víctimas del franquismo y no se atreven a decirlo específicamente, todavía no se atreven a decir abiertamente viva Hitler, viva Franco. Dicen, no, el problema es ETA. Entonces el problema es que esta ley no habla de ETA. Pero miren ustedes, en España hay leyes que protegen a las víctimas de ETA, que les han reconocido, indemnizaciones, reconocimientos públicos, ha habido reformas del código penal específicamente para eso, pero ¿qué pasa con las víctimas del franquismo? Esto es clave que lo entendáis. Periódicos como La Razón, como El Español, como El Diario El Mundo, como Onda Cero, como La Cope, como Telemadrid. Son medios de comunicación que les gusta la dictadura franquista y por eso odian una ley que por otra parte es una ley notablemente tibia. Además es que Telemadrid está mintiendo cuando dice literalmente que la ley está provocando el rechazo casi unánime de las víctimas de ETA. Y además lo refuerza dando voz a una persona que tiene un discurso muy concreto en contra de la ley, pero que no representa ni mucho menos a todo el colectivo de víctimas del terrorismo. Varias asociaciones de víctimas, la Fundación Víctimas del Terrorismo, Covite, la Asociación 11M y la Fundación Fernando Huesa se han desmarcado de esa posición y han rechazado ser instrumentalizadas por el PP para oponerse a la Ley de Memoria Democrática. Fijaos, declaraciones de Consuelo Ordoñez, presidenta de Covite, el colectivo de víctimas del terrorismo, dice Esto es importante porque estamos hablando de Consuelo Ordoñez, es la hermana de un político asesinado por ETA que está diciendo, oiga, que nosotros tengamos nuestro reconocimiento como víctimas no osta para que las víctimas del franquismo tengan el reconocimiento que les corresponde. Y Consuelo Ordoñez no es sospechosa de ser de izquierdas, pero está teniendo una posición digna. Esta posición digna de Consuelo Ordoñez, que no es cualquiera, que es presidenta del colectivo de víctimas del terrorismo, la conocen perfectamente los actores mediáticos de la derecha y la ultraderecha, pero les da igual, les da exactamente igual lo que piensen los representantes de las asociaciones de víctimas de ETA. Ellos tienen que actuar contra la Ley de Memoria Histórica y la verdad es algo que da exactamente igual, que esto es lo que estamos viendo en los últimos días. A la derecha mediática, la verdad es una cosa que le da exactamente igual. Esto es lo que explica que lo que ocurrió con Ferreras fuera tan importante. Hay quien dice, el problema es inda, el problema es inda. No, no, no. Todo el mundo en este país con dos dedos de frente sabe que la derecha mediática miente sistemáticamente. Llevan muchos años despreciando la verdad. El problema es que los medios supuestamente progresistas se supone que habían vendido una praxis profesional diferente. Un medio progresista puede tener un enfoque, pero no puede dar por válido un bulo. Esto es lo que está ocurriendo últimamente. La derecha mediática miente el 80% de las veces y lo tienen clarísimo, les da igual. Vosotros pensáis que a Herrera, que cobra un pastón, le importa algo que Consuelo Ordóñez le desmienta en público, le da exactamente igual. Eso no va a afectar a su audiencia y a sus mensajes. Pero es muy importante que entendáis este tipo de mecanismos y por qué es tan importante lo que ha ocurrido en los últimos días. Dale, Manu. Bueno, esto de ETA es el comodín principal para intentar cambiar el marco sobre esa ley de memoria democrática, pero a partir de ahí también aparecen los clásicos argumentos del discurso oficial sobre la guerra civil, la dictadura y la transición. Vamos a escuchar un corte de Maruenda que creo que condensa casi todas las claves de ese relato oficial. Yo que sí que viví la transición, sí que creo que fue para el contexto ejemplar muy importante, trascendente, y están los libros de historia y eso no lo va a cambiar los iletrados que pululan por los diputados. Eso no hay riesgo, españoles. Eso va a quedar ahí, ¿no? Se seguirá estudiando. Se seguirá estudiando un relato que no es ni el de Felipe González, ni el de Santiago Carrillo. Esa ley de la desmemoria, porque la memoria no es historia, eso lo sabe cualquier historiador, va a ir a la papelera dentro de un año y medio, así que no hay problema. Y al igual que Sánchez, tiene todo el derecho a hacer ingeniería social, todo el derecho, y pactar con Bildu, que él le da la gana, el Partido Popular, cuando tenga mayoría suficiente, estará en su derecho a modificar, ya que sois tan demócrata, pues podrá tirar la papelera. Y hacer una ley, y hacer una ley, y una ley que sea heredera realmente de la transición, una ley de reconciliación. Los delitos contra la humanidad que cometieron unos y otros, ¿no? Bueno, cuatro elementos muy claros del relato oficial que sigue instalado en este país sobre el genocidio de Franco, la dictadura de 40 años y la transición que se construyó sobre la no derrota del fascismo, están ahí contenidos en esto que decía Maruenda, ¿no? Transición ejemplar. Un tipo concreto de izquierda que se reivindica desde la derecha. La idea de reconciliación vinculada con el olvido y la no reparación. Y la idea esta de unos y otros, los crímenes de unos y otros. Todos eran malos, todos cometieron excesos. La guerra civil no fue una guerra de clase, fue una guerra entre hermanos, una guerra fratricida, porque así es el carácter español, ¿no? Esto es algo que en Argentina, por ejemplo, llaman la teoría de los dos demonios. Eran lo mismo los militares golpistas que sus víctimas que luchaban por un país mejor. Los dos demonios. La diferencia es que aquí en España ese marco sigue siendo el hegemónico. Y está en el cine, en la literatura, en las series, en los medios de comunicación. Mientras que en Argentina, como resultado del proceso memorialista que ha habido en los últimos años, defender eso de que no había buenos y malos y equiparar a las víctimas con los verdugos, hoy resulta bastante impresentable. Hay gente que lo defiende, obviamente, en la derecha, pero ese relato es su alterno. Bueno, creo que Ina después nos va a hablar un poco más del ejemplo de Argentina. Aquí hay un elemento muy interesante, porque este discurso de Maruenda es un discurso que históricamente ha comprado una parte de la izquierda. Una parte de la izquierda que incluso regañaba a quien tenía una visión crítica de la transición. Es como, tú no lo viviste, no vas a contar a nosotros que es como, oiga, yo no lo viví, pero mi padre y mi madre sí, y mis abuelos también. ¿Y no os parece muy llamativo que Maruenda haga un discurso así? Porque si Maruenda hace una defensa de todos esos marcos y plantea que cualquier crítica al discurso oficial de la transición, que eso no implica no reconocer que se produjeron avances, claro que se produjeron avances, pero oiga usted, vamos a conocer las cosas en detalle, vamos a ver qué cosas fueron avances, qué cosas no fueron avances, como la no depuración ni de las fuerzas de seguridad del Estado ni del Ejército. Es un poco raro pasar de ser una dictadura y una democracia y que los mandos de la policía, los mandos del Ejército y los mandos de la Judicatura hayan pasado de ser franquistas a ser los mandos policiales, los mandos de la Judicatura y los mandos del Ejército de una democracia. Y digo yo que decir esto no tendría que ofender a nadie, es simplemente decir la verdad. Pero esto en España no se podía decir. Y en esto el Partido Socialista jugó un papel determinante en comprar este discurso. Basta escuchar a los socialistas, a los jefes del Partido Socialista de entonces, a Felipe González y a Guerra, que cualquiera que diga oiga que esto de la transición y el régimen del 78 tiene cosa. Pues nosotros somos del régimen del 78. Yo creo que ahora mismo, en estos últimos tiempos en los que todas las caretas están cayendo, estaría muy bien entender que la visión sobre nuestra propia historia solamente puede ser una visión crítica, precisamente como condición de posibilidad para hacer cosas en el futuro. Efectivamente, ese relato oficial es hegemónico porque, como dices, no solo lo enuncia la derecha que se llama a sí misma derecha, también lo enuncia permanentemente, más que nadie seguramente, otro tipo de derecha que se llama a sí misma de otra manera. Dale al play, Lolo. Esto del proyecto de ley no lo he visto. Cuando lo vea, les diré, pero sonarme no me suena bien. Esto es tremendo, porque esto además es claramente el discurso de la derecha. No lo he leído, no tengo ni puñetera idea, pero no me suena bien. Envuelto en sus andrajos, desprecia lo que ignora. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir, básicamente, que a Felipe González no le gusta y no le suena bien que haya justicia con respecto a las víctimas del franquismo. Esto tiene mucha importancia, porque personajes como este, como el señor X, han contribuido a la hegemonía de la derecha en el discurso sobre lo que significa ser español. Y esas son las condiciones de posibilidad ideológica de que haya una enorme hegemonía de medios de comunicación franquistas que solamente aceptan la democracia como un mal menor, salvo que se cuestione su poder. Y esto es lo que asienta la hegemonía de la derecha sobre el relato de lo que es nuestro país. Si alguien como Maruenda, si alguien como Felipe González, desprecia de esta manera a las víctimas del franquismo, pues creo que está bastante claro dónde deberían estar los demócratas. Felipe no ha sido ni mucho menos el único. Decenas de exministros, senadores, diputados, presidentes autonómicos y otros cargos del PSOE de todo tipo han firmado junto a derechistas un manifiesto contra esta ley de memoria. Fijaos, dice el manifiesto. La Asociación para la Defensa de los Valores de la Transición contra el Proyecto de la Memoria Democrática. No aceptamos que el Pacto Constitucional sea objeto de una tergiversación injusta y ajena a la verdad histórica. Tampoco aceptamos que se considere como periodo sospechoso hasta diciembre de 1983, cuando ya se habían celebrado el referéndum constitucional, tres elecciones generales, dos municipales y varias autonómicas. Nos preocupa que esta sospecha sea fruto de un pacto con Bildu, que aún no ha formulado una crítica a los crímenes terroristas. Esto, por cierto, es mentira, porque sí que lo han hecho muchísimas veces. La reconciliación fue una de las claves de la transición y así quedó plasmado en la Constitución. Exigimos al Gobierno, a su presidente y a los responsables de los grupos parlamentarios el replanteamiento del Proyecto de Ley de Memoria Democrática basado en el consenso por el bien de nuestra convivencia y el futuro de nuestra democracia. Los máximos adalides del régimen del 78, que son del PSOE, en contra de cualquier elemento, por tímido que sea, que suponga cualquier mínima grieta en un relato oficial sobre la transición que equipara a víctimas y a verdugos, a demócratas y a fascistas y que vincula la idea de reconciliación a la idea del olvido y de la no reparación. Esto es importante escucharlo porque revela hasta qué punto los defensores del pasado, los defensores del silencio, los defensores de que no se reconozcan las víctimas del franquismo, los enemigos de la democracia, todos los que han justificado las cloacas policiales, mediáticas, políticas, todos estos tienen clarísimo que van a saco, que van con todo, que no se cortan. Pensar que a eso se puede responder sin una carga alimenticia de proteínas ideológicas potentes, yo creo que es ingenuo. Gracias, Manu. Si ves manipulación en los medios de comunicación, escríbenos a titularesalbanquillo.com Ina Afinogenova, vamos con Argentina, mete cabecera, Lolo. ¿Para qué me invitan? El análisis internacional de Ina Afinogenova. Buenas. Muy buen momento hoy para hablar de Argentina, porque sus políticas de memoria histórica son ejemplares. Allí sí que existe un Estado que condenó el terrorismo, que institucionalizó la memoria, que sentó a los criminales de Estado en el banquillo y donde hay un amplio consenso social sobre lo que ha ocurrido durante el denominado proceso de reorganización nacional, ese periodo nefasto de entre 1976 y 1983, mejor conocido como la dictadura militar. En estos seis años se implanta en el país lo que conocemos como doctrina de seguridad nacional, concepto que aterrizó en América Latina de la mano del Departamento de Estado de Estados Unidos en el marco de su lucha contra el comunismo. Bueno, el principal objetivo de esta llamada doctrina de seguridad nacional era básicamente buscar el orden interno, entre comillas, y para eso era legítimo exterminar cualquier atisbo de resistencia sin importar los métodos. Pues sí, el coste del programa fue muy alto. Secuestros, violaciones, torturas, robo de bebés, es decir, las más flagrantes violaciones de los derechos humanas amparadas por las élites políticas y militares. La maquinaria de terror dio lugar al concepto de desaparecido, una manera de matar sin dejar rastro alguno. Al no haber cuerpo, al no haber evidencias del crimen, no se podía acusar a nadie de cometer ningún delito. Así hablaba en su momento del dictador Jorge Rafael Videla sobre lo que eran los desaparecidos. Si la presión se convirtiera en certeza de su fallecimiento, tiene un tratamiento Z. Pero mientras sea desaparecido, no puede tener ningún tratamiento especial. Es un incógnito, es un desaparecido. No tiene entidad, no está. Ni muerto ni vivo, está desaparecido. Ni muerto ni vivo. Lo que está diciendo Videla es terrible. Se estima que hubo 30.000 seres humanos en Argentina que fueron arrojados al mar desde aviones militares drogados por órdenes de Videla, entre otros. Efectivamente. Aunque durante el gobierno de Mauricio Macri ha habido polémicas porque algunos voceros del gobierno llegaron a sugerir que ese número, el de 30.000, se arregló en una mesa y que en realidad eran muchos menos. Declaraciones que generaron un terremoto en la prensa en el seno de las organizaciones de los derechos humanos, pero que sin embargo demuestran hasta qué punto todo este debate está presente en la sociedad, hasta qué punto está asimilado. Porque es cierto que puede haber voces que discutan el número de desaparecidos, pero lo que no se discute es que hubiese desaparecidos y que se tratase de delitos contra la humanidad cometidos por el Estado. Esto visto desde países como el nuestro, en el que no hay una aceptación general de los términos en los que se define un pasado común histórico, es un avance enorme. Sin ir más lejos, aquí en España, partidos tan importantes como el Partido Popular tardaron décadas en aceptar que lo de Franco el 18 de julio, que se cumple hoy el aniversario, fue un golpe de Estado. Y si uno les sigue escuchando, pues queda bastante claro que esto lo hicieron a regañadientes. Y es que en realidad la derecha española nunca ha dejado del todo de ser franquista. Bueno, en Argentina todo eso ha sido posible. Por un lado, gracias a los movimientos civiles que surgieron en plena dictadura militar, pequeños grupos que comenzaron a reclamar justicia. Y por otro lado, a que ha habido un gobierno que supo interpretar ese reclamo y a transformarlo en políticas públicas concretas. Empecemos con los primeros, los movimientos sociales. Pequeños colectivos de familiares de desaparecidos que surgen a finales de los años 70 buscando la reaparición de sus seres queridos. De ahí se constituye el movimiento de las Madres de la Plaza de Mayo. A mí me resulta aterrador imaginarme que estas mujeres fueran capaces de salir al centro de la capital de su país a reclamar justicia en plena dictadura militar cuando no estaba muy claro qué suerte podían correr. Tenemos un trozo de documental de aquella época en la que le cuentan a un periodista extranjero algo que en el país aún no era de conocimiento público, que había miles de desaparecidos. Las Madres de la Plaza de Mayo no lo tuvieron nada fácil, fueron víctimas de persecución y de violencia militar, pero nunca se rindieron. Eso es. En 1983, tras el absoluto colapso de la Junta Militar luego de la Guerra de las Malvinas, se celebran elecciones y asume Raúl Alfonsín, que da inicio a la transición democrática. Ahí es cuando parecía que se comenzarían a dar respuestas a algunos reclamos e incluso se hicieron un par de pasos muy tímidos en esa dirección. Se juzgó a las juntas militares, dos de los represores fueron condenados a cadena perpetua, el resto recibieron penas bajas o fueron absueltos. Era evidente que el castigo no se correspondía para nada con la dimensión del crimen, con lo cual no fue nada bien recibido por las organizaciones que buscaban justicia. Las Madres de la Plaza de Mayo lo consideraron un lavado de cara y siguieron convocando marchas. Uno de los hitos de esa época ha sido el establecimiento de las denominadas leyes de impunidad, en concreto leyes de punto final y obediencia de vida, que prescribieron todos los crímenes que se realizaron durante los seis años de la dictadura. Después de esto, cuando Carlos Menem asumió la presidencia, no solo no las abolió, sino que dictó más de mil indultos a militares, incluidos aquellos que habían sido condenados. Así, algunos miembros de la Junta Militar no solo podían caminar libremente por las calles, sino también pasearon por los platos de televisión. Hay un recorte de un programa de 1997 en el que uno de los represores más sangrientos, Miguel Echocolat, se enfrenta a una de sus víctimas, Alfredo Bravo, y le pide que le explique en qué consistían esas torturas de las que se le acusa. Vamos a verlo. Doctor, perdón, maestro Bravo, usted dice que yo lo torturé. ¿Me puede explicar en qué consistía la tortura? La picana en primer término, y ahí escuché una voz cuando me dejaron tirado en el suelo que me dijo al oído, maestro, escupa todo y no trague nada. Con Fernando de la Rúa en la Casa Rosada, más de lo mismo, ni leyes ni condenas. Pero la lucha de las Madres de la Plaza de Mayo no se detuvo en ningún momento. Desde que se instauró la democracia, sus protestas se hacían cada vez más fuertes. La marcha de las siluetas, la marcha de los pañuelos, iban casa por casa a realizar escraches a los militares. En diciembre de 2001, encabezaron las protestas en la Plaza de Mayo y fueron brutalmente reprimidas. Bueno, finalmente de la Rúa, tuvo que escapar en helicóptero de la Casa Rosada. Después llegarían algunos presidentes provisionales. Sí, y ya con el gobierno de Néstor Kirchner comienza una etapa nueva en la que las reivindicaciones de las Madres de la Plaza de Mayo son escuchadas finalmente. Primero se anulan las leyes de la impunidad, las de punto final y obediencia debida. Se retoman los juicios a los represores y se juzga el terrorismo de Estado. Se declara el día 24 de marzo como el Día Nacional de la Memoria por la Vedad y la Justicia para homenajear a las víctimas de la dictadura militar. Se llevan a cabo políticas de consensación, se producen documentales, películas, es decir, no solo se trata de legislar para reparar la justicia, sino que se construye un tejido cultural. En 2010, la justicia argentina volvió a sentar en el banquillo al dictador Videla, al que escuchamos al inicio de esta sección. A los 85 años se le condenó a cadena perpetua por el asesinato de 31 personas en una cárcel de Córdoba. En su alegato final se refirió a esos crímenes como guerra justa contra las guerrillas que actuaban en Argentina en los 70. Otro militar que fue condenado junto con Videla a perpetua, Luciano Menéndez, también habló de su lucha contra los subversivos marxistas que querían someter el país. A Videla lo encontraron muerto en el baño de su celda en 2013. Menéndez murió también en prisión años más tarde. Hace unas semanas murió preso Miguel Echecolaz, al que acabamos de ver, y así han terminado sus días los represores argentinos. Hay países en donde los dictadores y los represores mueren en la cárcel, y otros como España, donde mueren tranquilamente en su casa o en la cama. Resumiendo, en Argentina la recuperación de la memoria histórica empezó desde abajo, y si se derogaron en 2003 las leyes de impunidad, fue porque había tanto un movimiento social muy potente, que en España lo ha habido y lo hay, como una fuerte voluntad política inequívoca, en este caso del gobierno de Néstor Kirchner. Sí, hasta el día de hoy las asociaciones de los derechos humanos continúan con su activismo, siguen buscando a los bebés robados, les devuelven su identidad, recuperan restos de los desaparecidos. Durante la presidencia de Mauricio Macri se intentó reducir la condena a represores encarcelados, con un polémico fallo del 2x1, que consistía en contar cada año de reclusión sin condena por 2, pero tuvieron que dar marcha atrás por el enorme rechazo social que provocó. También propusieron convertir el Día de la Memoria por la Verdad y Justicia en feriado movible, para que sea un fin de semana largo, para poder organizar puentes, y ni por eso lo lograron, tuvieron que recular ante el descontento de los organismos de los derechos humanos. Para acabar, tengo una anécdota que voy a contar muy rápido y que marca muy bien la diferencia entre los avances en memoria histórica que se han hecho en Argentina y en España, porque tienen a estos dos países como ejemplo. Es de unos argentinos que conocí en Moscú y que se mostraban así de claro, abiertamente favorables a la represión en Argentina cuando ya hablaban con extranjeros. Ya saben, pronunciaban el tristemente famoso algo habrán hecho en referencia a las víctimas. Digamos que unos argentinos abiertamente ultraderechistas. La cuestión es que cuando se juntaban con otros argentinos, nunca jamás hablaban de ese modo, hasta el punto que esos otros argentinos, cuando sabían de sus opiniones, nos decían, esto que les dicen a ustedes jamás se atreverían a decirlo delante de los argentinos porque no tendrían tan poca vergüenza. Y bueno, no se trata precisamente de la experiencia que yo tengo con españoles, por mis amigos, por familiares españoles. Sé que para evitar polémica, a lo que se tiende es a no hablar sobre el tema si tu opinión es más cercana a las posturas izquierdistas, a los postulados demócratas, al fin y al cabo. Y en caso de argentinos, pues es difícil encontrar a uno que hable abiertamente bien de la dictadura militar. Claro, en España parece que es la gente de izquierdas la que se tiene que callar, pero es que eso es normal. Si buena parte de las televisiones, las radios, los periódicos y los partidos de la derecha atacan las leyes de memoria histórica, atacan a las víctimas del franquismo y en el fondo reconocen implícitamente que la dictadura de Franco no les parecía tan mal, pues es muy difícil construir conciencia democrática en este país. Muchas gracias, Ina. La base. Únete a la república de público. Bueno, contamos con Emilio Silva, una de las personas, uno de los activistas que lleva más años trabajando en España por la recuperación de la memoria histórica. ¿Cómo valoráis esta ley, Emilio? Bueno, la ley realmente se ha quedado bastante corta en todo lo que tiene que ver precisamente con lo que acabamos de decir en Argentina, ¿no? Y es el señalamiento de los verdugos y el hecho de que en su texto, por ejemplo, se dice 142 veces la palabra víctima y no se dice ninguna la palabra verdugo. Se quiere hacer un censo de víctimas, pero no se quiere hacer un censo de verdugos. Se deja viva la ley de amnistía, que es una legislación que dice que la desaparición forzada de al menos 114.000 civiles no es considerada en nuestra legislación un delito, un crimen que deba ser juzgado y condenado. Y realmente lo que yo creo que se hace es todo ese discurso de la transición en el que llamaron reconciliación a la impunidad del franquismo, pues en cierto modo se ha reproducido. Es un giro sin salir de ese marco, sin haber despegado siquiera una esquina del marco de la transición, bueno, pues haciendo algunas cosas como abrir algunos archivos o quitar algunos títulos nobiliarios, pero en el terreno de las reparaciones no se va a indemnizar a las víctimas. En Argentina las familias de los desaparecidos han recibido 200.000 dólares por esa desaparición como una compensación del Gobierno democrático que entiende que debe ayudarles en algo por el daño que les hicieron otros. Aquí eso no va a existir. Hay una cosa que se llama declaración de reparación, que es una especie de título. Tú le dices al Gobierno que eres niñito de un desaparecido o que has sido preso político y te va a llegar un certificado a tu buzón que dice que tienes una declaración personal de reparación, ¿no? Y entonces lo que hace falta no es una declaración de reparación, lo que hace falta es una reparación. Y lo que ha perpetuado la ley y en ese debate que ha habido en torno a ella ha quedado muy evidente es la discriminación que hay entre víctimas de distintas violencias, ¿no? Yo creo que las declaraciones de Consuelo Ordoñez precisamente lo que están midiendo es lo que debe hacer un Estado democrático. Le tienen que doler todos los dolores y no puede ser que dependiendo de quién sea el victimario actúe con contundencia o no actúe, ¿no? Y eso es un poco lo que está ocurriendo con las víctimas de la dictadura. Emilio, tú eres periodista. ¿Cómo juzgarías la actitud de buena parte de los medios de comunicación en España a propósito de las víctimas del franquismo y de la memoria democrática? Bueno, aquí se ha... Realmente ha habido pocos medios desde que murió Franco que hayan quebrado, digamos, esa cultura de la impunidad, ¿no? En los 70 la revista Interview pues destapaba muchas cosas y entre otras cosas hay periodistas en ella como José Luis Morales o Alfredo Grimaldos que hicieron muchas denuncias en momentos muy difíciles de esos crímenes, ¿no? Luego casualmente esa revista cambió en su dirección y dejó de ser tan contundente incluso en su lenguaje. Bueno, hay un acuerdo, ¿no? Que más o menos se respeta ampliamente que es que esto no se toca y, bueno, habría mucho periodismo que haber hecho en 45 años de investigación acerca de las violaciones de derechos humanos de la dictadura de las grandes fortunas que hay en este país que hemos visto en revistas del corazón o en las páginas Salmón de algunos diarios donde nos contaban sus grandes logros económicos y que vienen de, bueno, de hacer negocios con la corrupción política y económica de la dictadura, ¿no? Entonces, todo eso forma parte de esos acuerdos y aquí habría montones de cosas que investigar. Habría muchísimo trabajo por hacer pero es evidente que ha habido un extenso consenso de que esto no se toca, ¿no? Y, bueno, hay algún medio incluso en el ámbito progresista que puede tener un discurso de rechazo de la dictadura pero nunca ha entrado a destriparla, ¿no? Y entonces, bueno, pues nosotros lo tenemos que hacer nosotros. Nosotros destapamos, por ejemplo, la primera medalla pensionada de Billy el Niño a través del portal de transparencia pues con un pidiendo información, pidiendo información al final tuvieron que reconocer que le seguíamos pagando una pensión especial por una cosa por la que le he condecorado Rodolfo Martín Villa el 13 de junio de 1977 y lo digo porque fue dos días antes de las elecciones generales del 77 Martín Villa le hizo como una despedida con cariño a José Antonio González Pacheco Billy el Niño y le dio una condecoración que llevaba un incremento en su sueldo que él ha disfrutado en su pensión y que luego algunos medios después de que se conoció esa encontraron tres más, ¿no? Entonces, hay muchas cosas por dar a conocer pero la reconciliación ha sido una gran trampa. Primero porque como dijo en un acto en el Teatro del Barrio la poeta Guadalupe Grande un demócrata no se puede reconciliar con un fascista o sea no hay nada que reconciliar ahí, ¿no? Entonces, lo que se hizo es ceder a consentir y la transición evidentemente fue como fue pero evidentemente también estaba trucada cuatro de sus siete padres de la Constitución habían sido altos cargos de la dictadura ya tenían la mayoría o sea, venía hecha con ese defecto de forma y ahí se creó esta cultura de hacer una o crear una cultura política a la medida de que las élites del franquismo pudieran seguir siendo élites en democracia en todos los ámbitos o sea, en el económico en el político en el cultural en el académico y bueno pues que ingresaran en una especie de puerta giratoria donde entraron franquistas y salieron demócratas pero nunca han perdido sus cuotas de poder. Nos acompaña también Jonathan Martínez periodista vasco Jonathan has visto que el enfoque fundamental tanto de la derecha política y de la derecha mediática es ETA, 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 ETA como marco de confrontación con una ley de memoria democrática que es tibia o sea, que está muy lejos de alcanzar los niveles de protección y reconocimiento a las víctimas que por ejemplo existe en la legislación argentina. ¿Cómo juzgas digamos estos enfoques de las derechas políticas y mediáticas españolas con respecto a esta ley? Bueno, la ley de memoria democrática ha suscitado varios debates hay un debate meramente parlamentario sobre si merece o no el voto a favor pero yo quiero pasar por encima de esa discusión para hacer algunas reflexiones sobre los avances y las limitaciones de la ley porque tiene ambas cosas es verdad que hay una controversia al menos desde la ley de memoria histórica de Zapatero de 2007 algunos recordarán ya que por aquel entonces todo el gallinero derechista se enfureció acusó al gobierno de actuar con ánimo de venganza de resucitar la idea de las dos España se hablaba de guerra civilismo bueno yo creo que la derecha creó el espejismo de que aquella ley de memoria histórica socavaba los fundamentos de la transición cuando en realidad era una ley que no tocaba ni un milímetro la arquitectura de impunidad que se consagró en la transición a través de la ley de amnistía que en la práctica la ley de amnistía es una ley de punto final y bueno es más en aquella legislatura el ministro de defensa José Bono puso a desfilar junto a las fuerzas armadas a un republicano que había participado en la liberación de París junto a un falangista que había luchado con Hitler en la división azul y que llevaba una esvástica en el uniforme exacto entonces claro el gobierno del partido socialista lo que hacía era mantener intacta esa falsa idea de concordia o reconciliación según la cual el fascismo y el antifascismo merecen el mismo respeto algo de lo que hablaba Emilio antes la nueva ley de memoria democrática sigue sin poner en cuestión el relato mítico de la transición y el PSOE no va a romper los cimientos del pacto del 78 es verdad que la ley contempla la investigación de los crímenes del franquismo pero también es cierto que no deroga la impunidad de sus autores pero claro una vez más escuchando a algunos primates de la caverna mediática da la sensación de que Sánchez ha dinamitado todos los consensos de la transición y que ahora se dedica a glorificar el terrorismo y por eso el mayor punto de discordia que plantea la derecha no tiene que ver con el contenido de la ley sino con el hecho de que se ha negociado con independentistas vascos como si los independentistas vascos no hubieran padecido también vulneraciones de derechos humanos pero si es verdad que hay algunos elementos de la ley que resultan interesantes son propuestas simbólicas si se quiere pero los símbolos también son relevantes en primer lugar se plantea un compromiso por la exhumación y la identificación de los desaparecidos una dinámica que se ha hecho hasta ahora a través de iniciativas particulares también se propone una declaración de reconocimiento de reparación a las víctimas y uno de los puntos probablemente más prometedores es que se van a estudiar las vulneraciones de derechos humanos hasta 1983 y esto ha abierto una pequeña rendija de optimismo a algunas víctimas que no han sido nunca reconocidas como Tamara Mureta Goyena la hija del doctor Esteban Mureta Goyena que murió en 1982 después de nueve días de torturas o otras víctimas como Pili Zabala la hermana de José Zabala que fue secuestrado torturado y enterrado en Calviva y ahora se abre además la posibilidad de que el palacio de la cumbre de Donostia que fue centro de operaciones de los Gal pueda ser convertido en un lugar de memoria y aquí yo creo que se encuentra una de las grandes anomalías de la democracia española y la comparación con Argentina era muy pertinente no por casualidad las víctimas del franquismo han tenido que recurrir a la jueza Servini en busca de la justicia que España les deniega en Argentina por poner un ejemplo el edificio de la ESMA donde el régimen de Videla torturaba disidentes políticos mientras se escuchaba de fondo el rugido de la afición en el mundial del 78 ahora es un museo memorial algo se ha hecho mal en España para que un edificio como el Valle de los Caídos siga siendo un centro de exaltación y peregrinación fascista y no un museo del holocausto donde se rehabilite por fin la memoria de las víctimas Sara en temas de memoria la derecha conservadora catalana y vasca se suele separar de la derecha y ultraderecha digamos mesetaria el PNV y el PDK hemos visto que han votado a favor de esta ley de memoria democrática mientras que el PP Vox y Ciudadanos han votado en contra y además han amenazado con derogar esta ley si llegan en algún momento a gobernar yo quería preguntarte Jonathan como interpretas esta inexistencia más allá de Cataluña y de Euskal Herria de una derecha no vamos a decir antifascista pero si más democrática que en el resto de España bueno creo que las propias alineaciones de la guerra civil explican cuál ha sido la genealogía de los movimientos de libertad nacional si siquiera ha sido de las burguesías nacionales en Cataluña y en el País Vasco yo sí que quiero hacer una reflexión con respecto al País Vasco porque creo que solo hay una clase de personas a las que puede molestar que se investiguen los crímenes del franquismo y del posfranquismo con especial atención a lo que sucedió en Euskal Herria cada cual sabrá que tiene que esconderse se llame José María Aznar o se llame Felipe González Feijoy ha dicho que se compromete a derogar la ley de memoria democrática y además lo ha hecho utilizando como arma arrojadiza la memoria de Miguel Ángel Blanco y Marimar Blanco también ha aprovechado los actos de homenaje para pedir una memoria democrática que dice que tiene que ser de buenos y malos y de vencedores y vencidos a mí me gustaría hacerme eco de unas palabras de María Jauregui hija de Juan María Jauregui que fue asesinado por ETA hace ahora 22 años ella denuncia que el PP se ha apropiado del símbolo del lazo azul lo ha hecho con intenciones partidistas y dice que toda persona que haya sufrido vulneraciones de derechos humanos debe ser reconocida y sin embargo dice el Partido Popular solo defiende los derechos humanos cuando le interesa bueno yo quiero decir que las opiniones de Feijó o de Marimar Blanco merecen respeto pero una sociedad democrática no debería tolerar los discursos negacionistas con los crímenes de Estado y las personas que tenemos a familiares enterrados en cunetas o asesinados por las fuerzas de seguridad o por comandos parapoliciales no vamos a permitir que nadie usurpe el monopolio de la categoría de víctima y por último yo creo que hay que decirle al Partido Popular y a todo el cártel de la impunidad franquista que si de verdad quisieran honrar la memoria de las víctimas no habrían utilizado una fundación con el nombre de Miguel Ángel Blanco para enriquecerse a través de la trama Gürtel ni habrían fraccionado contratos para adjudicar a empresas afines los actos de homenaje Manu Hay una frase de George Orwell que nos ha servido de inspiración para el título del programa de hoy que dice quien controla el presente controla el pasado y quien controla el pasado controla el futuro yo creo que es una frase certera porque plantea primero que el relato sobre el pasado se escribe desde el presente lo escriben quienes tienen el poder lo escriben los vencedores que se suele decir y segundo y más importante plantea que cuál sea el relato dominante sobre la historia y sobre el pasado es clave en términos de futuro porque los imaginarios sobre lo que es España sobre quiénes son los héroes y heroínas de la patria sobre lo que es aceptable o no políticamente sobre lo que queda dentro o fuera del marco democrático establecen un determinado abanico de lo que es posible hacia adelante yo creo que uno de los elementos con más potencia del discurso de Podemos fue precisamente poner en cuestión el régimen del 78 es decir que la disputa sobre el relato instalado sobre el pasado fue clave para abrir la posibilidad de un futuro diferente es verdad que ese discurso ofendía a alguna gente que decía eso de que están impugnando todo lo que conseguimos en la transición yo corrí delante de los grises a mí estos que me van a contar y tal pero nunca llueve a gusto de todos y a mí me parece indiscutible que ese discurso fue una de las teclas fundamentales que explica la emergencia de Podemos hay quienes piensan que no y creen y escriben que lo que hizo crecer a Podemos electoralmente fueron las fotos de iglesias con el rey y la sensación de que de que los de Podemos no eran unos tumbados eran gente seria y moderada y tal y yo creo que eso en todo caso será lo que gusta a una élite progre pero en términos generales creo que fue todo lo contrario que lo que aprendió fue la frescura de la radicalidad de un discurso de impugnación del orden existente y de un horizonte fuerte de transformación que venía impulsado desde las plazas y dentro de eso en particular el discurso de impugnación del relato oficial sobre la transición digo todo esto porque ahí siempre ha habido un debate y lo sigue habiendo dentro de la izquierda lo decías antes Pablo hay quienes desde la izquierda consideran y esto está detrás de muchas decisiones políticas y comunicativas que esos imaginarios sobre la transición son tan fuertes culturalmente con la sacralización del consenso y del pacto con las élites que son irrompibles y que lo inteligente es adaptarse a esa cultura de la transición ahí obviamente siempre hay una tensión entre la adaptación y la transformación y uno no puede abstraerse por completo de esos marcos culturales dominantes porque corre el riesgo de quedarse solo eso es verdad pero dentro de eso uno sí puede y sí debe creo yo intentar cambiarlos y ahí yo creo que las estrategias políticas que suponen asumir y reforzar todos esos elementos nucleares de la cultura oficial de la transición son pan para hoy y hambre para mañana porque apuntalar ese relato oficial o mejor dicho apuntalar los elementos y los valores que lo nuclean políticamente es poner una camisa de fuerza a las posibilidades de transformación democrática de España y además es construir un discurso que nunca funcionó y que nunca funciona para movilizar pasiones políticas transformadoras sino en todo caso conservadoras y la prueba para mí está en el hecho de que el momento de máximo avance cultural y electoral de la izquierda en España fue cuando Podemos cuestionó ese relato oficial mientras que cuando la izquierda española se ha sumado con mayor o menor entusiasmo a todos esos marcos del adversario sobre nuestra historia y ha hecho apología del consenso y del pacto con las élites en una sociedad profundamente desigual ha tenido una posición testimonial porque la verdadera polarización no es el debate ideológico crispado entre derecha e izquierda la verdadera polarización es la desigualdad y eso conviene no confundirse nunca con eso hay un elemento muy interesante en lo que dices y es que el discurso de Podemos siempre tuvo un carácter memorialista aunque no se declinara a través de las simbologías tradicionales de la izquierda hay algo fundamental para entender la historia del poder en España que seguramente sintetiza bien Tuñón de Lara en su idea de bloque de poder o sea Tuñón de Lara en un momento determinado digamos que explica que esa noción que de alguna manera deriva de lo que está haciendo el marxismo italiano hablando de bloque histórico y de los avances de Pulanchas en España se podía llamar bloque de poder entendiendo que más allá de los poderes formales existía una voluntad de dirección de Estado por parte de las élites económicas militares de altos funcionarios del Estado y también del periodismo dominante en España Bueno Podemos fue la primera fuerza política en este país que utilizó un término para referirse a ese bloque de poder llamándole casta llamándole casta a ese bloque de poder y eso suponía alterar unas reglas del juego que buena parte de la izquierda había aceptado había aceptado en el sentido de decir no, no, no es que la justa ley política es hablar solamente de los políticos no se puede hablar de los poderes económicos ni se puede hablar tampoco de tampoco de sus terminales mediáticas y yo creo que en este contexto en el que además digamos el momento Villarejo ha dado la vuelta al calcetín y ha hecho que se vea de verdad cuál es el poder porque Villarejo es muy interesante es en la medida en que es bueno pues es el hilo conductor que vincula al poder mediático a las cloacas policiales a los sectores empresariales a los ministros poder Villarejo es una metáfora del poder en España claro cuando eso ocurre reivindicar una suerte de cultura de bueno esto ya pasó volvamos al consenso parlamentario es no entender que los momentos históricos también tienen que ver con dinámicas que tienen momentos de flujo y momentos de reflujo la intensificación de las cloacas en los últimos tiempos tiene que ver con una reacción frente al independentismo fundamentalmente catalán y frente a Podemos pero precisamente esa radicalización reaccionaria ha hecho que las costuras de formalidad democrática desaparezcan es decir los medios son escandalosamente repugnantes más ahora que antes antes digamos que había una apariencia distinta el debate de la última semana ha obligado a todo el mundo a posicionarse que es lo último que querría hacer un periodista o sea en España los periodistas podían vivir tranquilamente sin hablar de otros periodistas la última semana todos han tenido que posicionarse y todos están enormemente incómodos porque eso antes no ocurría en España antes no estaba claro eso de que existieran las cloacas ahora es una cosa completamente normalizada que reconoce hasta el propio presidente del gobierno pero mucho ojo es que en este país se negó que Felipe González fuera el jefe de los GAL de hecho cuando yo recordé en sede parlamentaria que Felipe González era el jefe de los GAL se montó la de Dios es Cristo y hasta sectores de la izquierda que decían coño claro que era el jefe de los GAL pero no ganamos nada diciéndolo Pablo Iglesias quédate calladito que así está más guapo porque si lo dices vas a tener maltrato mediático pero claro eso en los últimos tiempos se ha redefinido por completo la propia extrema derecha es la derecha saliendo del armario o sea Vox es la expresión de lo que ha existido siempre en el Partido Popular pero que no podía digamos expresarse en lo electoral y tenía digamos que aparentar ciertos compromisos con las formalidades claro cuando todo eso se viene abajo seguir completamente ciego en los discursos que podían ser creíbles hace 20 o 25 años yo creo que es creo que es un sinsentido un sinsentido completo a propósito de todo esto quería hacerle una pregunta a Emilio porque claro cuando Emilio empezó a trabajar recibieron también como el rechazo de muchos sectores de la izquierda que entendían bueno esto ya estaba y yo recuerdo las discusiones respecto a una frase muy polémica de una figura enormemente respetable y un mito de la lucha obrera en España como es Marcelino Camacho pero que en un momento dado llegó a decir nosotros ya hemos enterrado a nuestros muertos y hubo una parte de la izquierda que en su momento se molestó con lo que representaba el trabajo de recuperación de la memoria histórica porque implicaba abrir un debate sobre la historia de España y sobre la transición y quería preguntarle a Emilio que empezó a vivir esto hace unos cuantos lustros ya cómo fue esa relación tan conflictiva con sectores de la izquierda digamos que daban mucha importancia a determinados símbolos pero que parece que les molestaba que este tema se pusiera encima de la mesa bueno y parte del problema tiene que ver con lo que hizo la izquierda en la transición yo estaba pensando cuando te estaba escuchando en un libro de Santiago Carrillo de 1964 que se titula después de Franco que en el que él dice que hay que acabar con la discriminación entre vencedores y vencidos lo dice así literalmente y esa política en la cual se repartían las culpas se repartían las responsabilidades pues digamos que nosotros inocentemente porque empezamos a hacer las exhumaciones inocentemente nos fuimos en el año 2002 a Naciones Unidas a llevar los primeros casos de desaparecidos aquí inocentemente inmediatamente hubo desde ámbitos del Partido Socialista del Partido Comunista gente que se giró hacia nosotros y rechazó lo que hacíamos ¿no? porque estábamos rompiendo algo que estaba muy tranquilo durante años de los desaparecidos de la dictadura no se habló durante 25 años en el Parlamento ni se los menciona es más en el Senado y en el Congreso españoles hubo en el 79 y en el 82 comisiones para investigar la desaparición de ciudadanos españoles en América Latina o sea esa estrategia de ir a buscar lejos lo que no se quería resolver aquí y aparentar fuera de España que nosotros no teníamos ningún problema con los derechos humanos se empezó a practicar desde el minuto uno incluso cuando el rey se fotografía con la viuda de Azaña en México el 20 de noviembre de 1978 que está escenificando que va a ser el rey de las dos Españas pero que no va a hacer nada por sacar a una de esas dos Españas de las cunetas entonces sí hubo en la izquierda una reacción bueno primero de girar la cabeza a ver qué está pasando con esto y luego incluso de rechazo de lo que hacíamos y creo que hace falta también en la izquierda no autocrítica el problema de lo que ocurre con la memoria no tiene que ver solo con los partidos políticos también en el País Vasco y en Cataluña hay ausencia de investigaciones sobre los franquistas locales no las conozco o sea se han hecho cosas con el tema de la memoria bien hechas pero nunca se ha ido a perseguir quienes eran pues los padres de esas élites políticas que existen hoy de hecho nosotros con estudiantes de la facultad de políticas hicimos hace unos años un árbol genealógico de los ministros de 1977 a 2007 y le quitabas las siglas al gobierno que estaba en la Moncloa y el porcentaje era muy parecido aquí tenemos un problema con la estructura social y eso atraviesa lo atraviesa todo todo o sea hay distintos discursos contra el franquismo pero nadie ha roto lo que podríamos llamar la ley de hierro de la oligarquía franquista ¿no? esa nunca se ha tocado y esta ley precisamente lo que no hace es tocarla el problema está cuando la izquierda en la transición que tenía como principal valor y patrimonio la lucha contra la dictadura pues algunos sectores de esa izquierda prefirieron ir al club siglo XXI a darse la mano con Manuel Fraga ¿no? y que eso pareciera o hiciera parecer que estaba el pasado ya estaba resuelto ¿no? y esos esos consensos de entonces están hoy aquí y son los que precisamente hacen que tengamos todo ese valor en esa palabra ¿no? que no se puede hacer nada si no están de acuerdo la izquierda o la derecha o incluso en el tema de esta ley en la de Zapatero la sobreactuación de la derecha lo que hace es un servicio a quien legisla porque hace crea la idea de que la ley es mucho más contundente de lo que es lo creó en el 2007 y lo está creando ahora y la ley realmente para las élites de este país ni para quienes en el IBEX 35 usaron esclavos políticos ni quienes se quedaron con pisos en calles como de las más caras de Madrid como Pintor Rosales que eran del Estado y algunos son hoy de grandes apellidos y no entran los buzones lo puede comprobar quiero decir nadie va a tocarles con esta ley ninguno de sus privilegios heredados adquiridos y saqueados en muchos casos ¿no? entonces durante muchos años la izquierda ha estado mirando para otro sitio todas las izquierdas han estado mirando para otro sitio y eso es parte del problema que realmente aquí no ha habido un choque como hubo en parte en Alemania cuando una generación de alemanes en el 68 se girase a sus padres y se enteró de lo que era el holocausto y les dijo vamos a ver si vosotros estáis aquí ahora y estabais allí entonces ¿qué habéis hecho? y aquí realmente no ha habido un amplio cuestionamiento de lo que supuso la dictadura ¿por qué? pues porque todos los gobiernos han legislado la ignorancia todos los gobiernos han permitido que no se cuenten los libros de texto la realidad del golpe del 18 de julio hoy es 18 de julio hay unos monjes en el Valle de los Quadeos que han hecho una misa del 18 de julio van a seguir allí mañana sin ningún problema yo he leído libros de mi hija donde se decía que cuando Franco en el año 1974 ¿perdón? libros de texto del colegio sí, libros de texto donde he leído en un párrafo que a mi hija le estaban contando que Franco en el año 1974 era un anciano enfermo sin sucesor de confianza o sea el señor emérito ni pasó por allí y eso está contando en un libro en el siglo XXI y no es de una editorial que digamos que sea lo más reaccionario del mundo sino todo lo contrario entonces aquí se ha hecho ese trabajo como decía el poeta Juan Germán cuando acaban las dictaduras empiezan a trabajar los organizadores del olvido y aquí han estado trabajando sin parar y ha habido mucha gente que consciente o inconscientemente ha colaborado con ellos y lo que vamos a hacer con esta ley desgraciadamente es dejar una herencia a quienes vienen detrás de nosotros para que esta cultura política siga viva y es una cultura política que hay que acabar con ella con límites como se hablaba antes de que en Argentina es difícil ver a alguien que públicamente defienda la dictadura lo cual no quiere decir que no haya quienes la defiendan pero un militante en Argentina el 24 de marzo seguramente si va con un cartel unos días antes a un McDonald's a poner una convocatoria de la manifestación por la memoria de las víctimas de la dictadura argentina nadie se va a atrever a decirle que no lo ponga porque hay una hegemonía social y cultural que ha conquistado ese territorio hoy es 18 de julio hoy el Estado debería estar conmemorando a las víctimas de la dictadura y denunciando el golpe hoy debería ser el día estatal para la memoria de esas víctimas pero lo que dice la ley es que el día va a ser el 31 de octubre que es el día que se redactó el texto de la constitución de 1978 que luego fue a referéndum o sea lo vamos a convertir en un homenaje a los padres de la constitución y que enormes diferencias hay entre esos dos días que en uno señalamos a los malos y en el otro no y eso forma parte de esta cultura política que luego permite la equiparación decir que hay que repararlos a todos que yo no he oído a quienes dicen que no están las víctimas del terrorismo en esta ley no les oí decir cuando se aprobó la ley integral de víctimas del terrorismo en 2011 que no estaban las del franquismo o las del machismo o sea es todo oportunismo pero porque hay un gran caldo de cultivo construido desde muchos ámbitos desde décadas por eso hoy 18 de julio tenemos a unos cientos de metros de la residencia nuestro presidente del gobierno un arco que celebra la victoria de Franco de Hitler y de Mussolini que dice que el aplastamiento de la democracia republicana y el asesinato de miles de civiles mejoró este país y en décadas desde el 77 hasta el 2022 han transitado decenas de presidentes de gobierno al lado de ese monumento y nadie ha dicho fuera de aquí ¿no? o sea se ha creado una cultura que es donde es compatible homenajear a las víctimas y mantener homenajes a los verdugos hasta ahí hemos llegado ¿no? y la ley salvo que mejoren su proceso en el senado no va a ir mucho más allá muchas gracias Emilio gracias también Jonathan por acompañarnos llega el momento de Dato Mata Relato con Julián Macías mete cabecera Lolo Dato Mata Relato con Julián Macías adelante Julián dale al micrófono Julián que estás muteado y tú en esta experiencia tenías ahora sí en casa de Herrero cuchillo de palo dale otra vez bueno no sé si ahora se me escucha perfectamente vale bueno pues como decía si os parece hoy 18 de julio os hablaré de las cuentas en redes sociales y medios franquistas que operan en España el fenómeno de los vox pinochetistas en Chile y un caso más de manipulación mediática que ocurrió esta semana pasada durante el debate de la ley de memoria democrática que se dio en el congreso de los diputados y cuya víctima fue la diputada de Bidu Merche que protagonizó un discurso lleno de referencias de apoyo a las víctimas de ETA como el pasado no tiene remedio pero sentimos su sufrimiento y nos comprometemos a mitigarlo o queremos decirles de corazón que sentimos enormemente el sufrimiento causado lo que fue reconocido lo que fue reconocido por algunas víctimas de ETA como María Jauregui o Rosa Lluch también fue noticia el minuto de silencio que pidió Cuca Gamarra en el que todos los diputados de Bidu participaron en ese minuto de silencio por el asesinato de Miguel Ángel Blanco pero Telemadrid dio una noticia en su informativo donde ponía el titular Merche y Prúa evita condenar a ETA para ello lo que hizo fue recortar las declaraciones a medios que hizo en la puerta del congreso y se quedó solo con la pregunta de Javier Negre a la que Merche no respondió como viene siendo habitual y recordemos que no hace mucho escuchamos a Negre como la llamaba hija de puta precisamente por no querer responder sus preguntas bueno si os parece escuchamos como daba la noticia Telemadrid ponme el video pero usted condena el terrorismo de ETA gracias muy bien muchísimas gracias lo acaban de ver con una sonrisa y un gracias ha contestado la diputada de E.H. Bildu Merche e Izpurua a la pregunta sobre si condenaba o no el terrorismo de ETA es que recaso ha ocurrido en los pasillos del congreso donde ha tenido lugar el último pleno en el que se han sacado adelante María Antonia López varias leyes importantes bueno hay que recordar que al otro medio digamos que los portavoces de Bildu y otras organizaciones políticas además de de Negre a la que han decidido no responder sus preguntas es el medio de reciente creación 7NN que es propiedad de miembros de la fundación Francisco Franco y de Vox y que ambos tienen acreditación en el congreso de diputados para montar este tipo de circos mediáticos esto es una cosa que no se explica y que la presidenta del congreso algún día debería explicar cómo puede ser que haya medios serios que llevan años solicitando acreditación y no la consiguen y que sin embargo a medios de ultraderechas que propagan bulos parece que consiguen la acreditación en cuestión de horas de hecho 7NN no es el único medio recién creado con alto presupuesto con vinculación franquista en octubre de 2021 se creó el medio El Debate un medio de noticias falsas propiedad de la Asociación de Propagandistas Cristianos y que en el día de hoy por ejemplo equipara el 2 de mayo de 1808 al 18 de julio de 1936 con extrazos como este las tropas españolas alzadas contra los gobiernos ilegítimos de Madrid de Napoleón Bonaparte o del Frente Popular siguieron empleando sus ímpulos tradicionales banderas nombres empleos militares uniformidad y se autodenominaron ejército nacional no hay que olvidar que este medio está financiado por el Ayuntamiento de Madrid desde la misma fecha de su creación y digamos que la apología del franquismo y la revisión histórica del golpe militar de 1936 y de la dictadura que se consolidó en 1939 ha tenido un crecimiento durante los últimos años no solamente por la mayor presencia de Vox y medios claramente pro-franquistas sino que también las proclamas franquistas han crecido en redes sociales y no solamente por líderes políticos o medios sino también por un gran número de cuentas en redes sociales anónimas muchas de ellas son falsas y automatizadas y que reclaman proclamas franquistas que se burlan del bando republicano llamándoles sus campeones hacen campañas que son TT como el valle no se toca o hacen tuit favorable según ellos denominan al alzamiento popular del 18 de julio y de hecho hoy es tendencia es TT con más de 10.000 tuits y al analizarlo bueno pues de esos 10.000 hay más de un 40% que son favorables al golpe militar del 36 Juliana ¿conoces algún caso similar al de España en el despliegue de cuentas abiertamente profascistas en otros países? Sí pues yo diría que el caso más similar sin duda es Chile quizás porque la transición democrática fue similar y todas las élites pinochetistas se mantuvieron en posiciones de poder y son muy explícitas las proclamas pinochetistas en medios fundaciones cintán etcétera y políticos una de las cosas más escandalosas son las miles de cuentas en redes sociales que son propinochetistas y que tuvieron un papel esencial durante el plebiscito para la aprobación de un proceso constituyente en el análisis que hice en su momento en la última semana antes de que se votara el plebiscito de los 400.000 tuits lanzados por 70.000 cuentas que analicé encontramos que el 60% de las cuentas digamos aprobaban o apoyaban el apruebo pero solo lanzaron 134.000 tuits y aunque solamente el 34% de las cuentas propinochetistas y pro rechazo llegaron a lanzar 365.000 ¿qué quiere decir esto? que de media la actividad de estas cuentas propinochetistas era cuatro veces superior y esto es debido principalmente a que muchas de estas cuentas eran falsas y automatizadas y una cosa que llama muchísimo la atención es como la gran mayoría de esas cuentas hacen proclamas pro pinochet o usan la imagen de pinochet como imagen de perfil y luego otro dato curioso y muy relevante es que las tres cuentas más retuiteadas con esos actas que analicé fueron Sergio Melnick que fue ministro de pinochet las de José Antonio K el candidato pro pinochetista y Marcela Cubillos y ambos fueron los portavoces en la campaña a favor del sí por pinochet en el plebiscito y los tres forman parte de fundaciones pertenecientes a las Network que también operan en España con una fuerte vinculación con Vox y otros políticos como Ayuso o Cayetana Álvarez de Toledo para cerrar y como anécdota internacional en relación al tema de hoy pues me gustaría recordar como el presidente de Resol Perú que es hijo de un ministro franquista que fue el número dos de Resol parece que lanzó una campaña insólita para que los peruanos donaran cabello para absorber el petróleo derramado en las costas peruanas tras la mayor catástrofe medioambiental de su historia y esto se descubrió porque la cuenta oficial de Resol Perú en Instagram solo seguían a dos cuentas y estas dos cuentas eran las de los dos influencers que lanzaron esta campaña surrealista que trataba de distraer a la opinión pública de la responsabilidad de la empresa por el grave vertido ¿no? En fin como conclusión creo que queda mucho por mejorar en nuestro país en cuanto a memoria histórica y a democracia Muchas gracias Julián hasta la semana que viene Llegamos al final en este programa sobre memoria el 18 de julio con un tema argentino de León Gieco La memoria Hasta mañana ¡Suscríbete al canal!